hola muy buenas gente de youtube como estan? entonces aqui un nuevo video para este canal esta vez vamos a hacer una video reaccion asi rapida por un comentario que me acaba de llegar de este Dement company que hay que decir Dement y no se, pero eh, que cargamos con el Dement y todo lo que no es yo no me mando que reaccionar aca, aca me mando un link de una peleante de Goku con Naruto que hizo el vi su canal y tiene como 17 mil suscriptores que bueno que vio que reaccionan, pero tengo mucho menos que el tengo casi dos mil no? digo que le pase los dos mil al menos, y bueno le pido que reaccione a este esta animacion que usted se hizo el, que bueno a ver cuando tiene más de 800 mil visitas tiene y bueno esta es la primera parte de la pelea que dura un minuto cerca, más de un minuto digo que dura esto y ok, y a ver voy a reaccionar aca en vivo y a ver que pase que contiene esto, sin más que hablar bueno voy a darle play y a ver que es el hombre que solo es grande cuando esta de menos, cosas que pasa a ver sorprendeme ay pero esta, porque me? esta muy chico, casi no veo nada comparan con ese idiota fíjese imbécil de veras ahí esta mi supuesto ponente no comparen a Goku con el tonto de Naruto, pues a tontos como tu coloquemoles na bruto no me vengan a joder con que respete al Hokage, mas bien permíteme que encima tu yo me cague yo no soy un bruto con la shuriken te anulo, si yo fuera una bruto tu tal vez serías goculo eres un orangután, mas feo que el carajo, yo soy Hokage el gran, tu ni tienes trabajo yo no voy a trabajar porque mi mujer me mantiene, si soy orangután por el tamaño de mi pene mis músculos indican un fuerte potencial, y tu cara me indica un marginado social yo soy joven aun, y he entrenado mucho, en cambio tu Goku eres un puto cucho tu tienes pene, yo tengo cojones, Goku le teme a las intenciones wow, es por rota continuada ok estuvo bueno este si, esta muy cortito, pero si estuvo bueno a ver la parte 2 a ver que continua esto a ver la 3 aquí de nuevo voy, contra este mariquita el cuerpo de Tarzan, pero con la cara de chita Goku con su rap solo esta haciendo el oso pues le voy a ganar y ese man esta celoso wow con un solo golpe a este gay yo lo destrozo no estoy cucho, soy el rey, y tu eres un mocoso yo rapeo muy bien, y tu eres una escoria mi serie es la ley, es la mejor de la historia wow, sube si dragon ball es lo mejor que han podido inventar entiendelo, confio, no nos van a superar he matado a los malos y he hecho muchas cosas mas mato a todos tus amigos con un kamehameha wow, es todo amigo el jefe yo soy el gran naruto, de la serie soy el jefe a tu serie la jodieron con el dragon ball a F oye presumido, yo tambien tengo que contar porque tambien se hace en la tecnica rasengan ah esta musica RASENGAS super serio sí jajaja pelee sin armas, estúpido Ok Eso fue todo Luego Goku le ganó a Naruto y ya está Da ¿Qué? ¿Eh? Siiii Ok Todo bien si pero Está bien animado todo Lo menos estaba bueno Y ok Gente esto ha sido la ración de hoy Espero que te haya entretenido un poco Te haya gustado La verdad ha sido bastante bueno esto Estoy un poco medio Mijandome en el celular porque No sé mi módem creo que fallo hoy Lo estoy conectado a internet del celular Y Se está calentando y se va a bajar las de Y se va a cortar internet En serio Así que bueno por eso ya lo termino rápido Entonces bueno gente Si te ha entretenido este Si quiere que vea más videos de este youtuber Dale un like, compartilo, suscribite a este canal Para más reacciones, gameplays y reviews Como este, reviews en el canal Y bueno eso es todo Yo me despido, soy yo soy Ultimate Nos vemos Hasta luego Nos vemos en los próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!